Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien esta tarde. Mi nombre es Rodrigo Ríos, este es tu canal, Rodrigo Ríos Terapeuta, y vamos a comenzar esta amable charla que ya tiene algunos capítulos adelantados. Sin embargo, fue o se me hizo notar de algún, como siempre inclusive se ha pedido en breves emisiones, que está abierto a la crítica en este foro, y un servidor pues está muy abierto también a esa crítica. Entonces, por lo mismo, hubo una voz común o ciertos comentarios que se unificaron, y como fueron, al menos me gustaría pensar que así es, en el mejor de las intenciones, pues empezar a transmitir el mismo contenido con la misma intención, pero como soy yo, como, digamos, como me gusta transmitir el conocimiento a mí. ¿Por qué? Porque luego a veces ya ven que cuidamos mucho las formas, cuidamos mucho todo por estar en esta época donde estamos sobresaturados de opiniones, estamos saturados de exposición, estamos sobreexpuestos a todo, estamos sobreexpuestos a la opinión en general de todo lo que nos rodea, de todos quienes nos rodean, entonces eso a veces hace que el día a día se vuelva un poco más complejo, y entre más fue avanzando la tecnología, pues eso se hizo cada vez más, más, más y más grande, al grado que llevo un punto donde hoy en día el recelo, combinado con su polaridad, la extrema, el libertinaje, digamos el sobreguardo de mi privacidad o de mis capacidades ante lo que posiblemente realmente es denominado como libertinaje. ¿En qué sentido? El libertinaje es esta circunstancia donde uno no se responsabiliza de los actos que uno hace, básicamente. Uno tiene libertad hasta cierto punto de hacer en esencia lo que uno quiera. Uno está sujeto a consecuencias por estos actos o por esa, vamos, si ejercemos en total falta de consideración cualquier otro ser vivo o otro que me acompañe, su integridad física o su bienestar, inclusive su vida. Entonces ahí es donde hablamos de esas polaridades tan peculiares que se manifiestan con este exceso de datos que existen por esta herramienta que se volvió el internet, ¿no? En este quehacer del hombre, en este avance, en esta creatividad desbordada que tiene literalmente el ser humano para poder crear o poder modificar, adaptarse, alterar su entorno, inclusive alterarse a sí mismo para adaptarse más o de mejores o de formas más eficientes, más eficaces, más productivas o inclusive más seguras, ¿no? Y ahí es donde reside toda esta magia tan interesante pero como todo. No, esa parte donde el humano, pues, lo que a ti te conviene precisamente a lo mejor a mí no. Entonces es la circunstancia donde la diferencia, digamos en la distancia de nuestras diferencias, es donde se avecinan o se nutren, se gestan la inmensa cantidad de conflictos, peleas, discusiones sobre motivas, desbordadas en diversos tipos de resentimientos, rencores, odios, rabias, que vamos, todos parten de la emoción básica del enojo y es el enojo desbordado por la incapacidad del o de los involucrados de poder llegar a un común acuerdo, de poderse entender o la incapacidad o la frustración, el grado de impotencia que se puede llegar a sentir entre lo que yo quiero actuar y lo que realmente suceda en mi realidad. Entonces ahí es donde ponemos esas cuestiones tan particulares, que se vuelven tan cotidianamente complejas para vivir, para ya sea algún sector de la población o para un gran margen de la misma. ¿Por qué? Porque estamos observando que el ser humano, tal cual ninguna persona viva, humano, ningún ser humano, consciente, vamos a decir, con sus facultades en un sentido racional normal común, estamos hablando que puede tener algún grado de entendimiento o de comprensión acerca del punto tan conflictivo y tan pesado, tan angustiante y ansioso que puede hacer estar bajo el escrutinio público, bajo el ojo del que me rodea. Que si bien, imaginemos, que si bien la opinión a lo mejor de las personas que me cuidaron o de las personas que yo quiero o aprecio puede ser muy complicado para mí, ¿qué sería de cuando, obviamente, tal vez, hablando de esas personas tan importantes, podemos llamar el primer círculo, el círculo más cercano de algún ser humano? Bueno, se podría entender a lo mejor nuestros padres, hermanos, hijos, los amigos más cercanos, familiares, primos, a lo mejor, conseñinos, personas con las que ya hemos crecido, amigos tal vez entrañables desde la infancia, personas a lo mejor, jefes que se haya generado un vínculo muy particular, son las personas que nos impactan más que nada y estamos constantemente dándole un lugar importante, dependiendo quién es, dependiendo inclusive quién soy yo y cómo soy y en qué momento de la vida me encuentro, puedo captar esas opiniones, esas observaciones, esos juicios que nos hacemos todos, que a lo mejor salgan tanto con la mejor de las intenciones como sin la mejor de las intenciones y eso es lo que vivimos día a día en sobreexposición y el fenómeno más interesante de todo esto es porque los sujetos que están del otro lado, de la opinión del otro lado de la pandemia, del otro lado del debate, del otro lado, no tienen como tal un rostro o una cara, son un usuario, desde ahí viene el concepto para mí, pues también interesante, ¿no? Por ahí también alguna vez mencioné que el primer intento del humano por clonarse que no fuera desde una parte biológica, pues es las computadoras, ¿no? Son realmente secuencias de estímulos, o sea, de impulsos, de pulsaciones, en este caso unos y ceros en el sistema binario y en el caso del humano, pues somos esta, vamos, en nuestro sistema nervioso, somos una consecución de miles de trillones de impulsos electroquímicos todo el tiempo, ¿no? Entonces ahí vemos esta particularidad tan interesante, tan creativa del humano, esta capacidad de imaginar, pero por lo mismo cuando ese humano tenga emociones, tenga sentimientos, tenga pensamientos un tanto menos amigables, menos generosos, menos fraternales, menos lo que llamamos menos sociales, pues vamos a encontrar a lo mejor un individuo que se empiece a alejar de lo que podríamos llamar moralmente, socialmente y culturalmente aceptable como buenas costumbres o buenas maneras. Y ahí es donde, ¿por qué muchas personas consiguen continuar con lo que hacen? porque desde sus ópticas ellos están en lo correcto, no consideran un bien común ya sea porque se logran convencer de ello para no vivir en un dilema constante de forma interna o simplemente pues es porque hay formas en las que también considero como persona, que puede existir genuinamente personas con índoles pues un poco maldosas, claro que sí, o sea personas que disfruten, dejen salir tal vez como decían en las más bajas pasiones, yo no creo que más bajas en un sentido literal, sino ya a lo mejor será charla de otro contexto, pero ya he hablado un poquito de eso, de las capas o de las ideas o concepciones que tiene papá Freud acerca de la psique humana, lo que es la división, digamos la primera tópica de Freud, la topográfica, que es el consciente, el preconsciente y el inconsciente, entonces digamos que por eso se le llamaban las bajas pasiones, ya que supuestamente estaban hasta abajo, eran inconscientes, eran animales, eran huellas y trazas de las huellas némicas, de lo cual ya también he hablado en uno que otro episodio de Huracán, capítulo, y eso a final de cuentas nos empieza a dar toda esta variedad de encuentros, de formas de pensar, obviamente de diferencias y divergencias en cuanto a nuestro actuar y nuestra manera de pensar, la misma coherencia y congruencia en la que todos los seres humanos nos debatimos día con día para poder vivir de la mejor manera que se nos ocurra o que se nos nazca de nuestras biologías y nuestras magias internas. Entonces es como cuando uno llega a esos estados ya tan particulares del, ¿cómo decirlo? de interacción con gente que no existe tal cual, pero que sí está ocupando lugares en tu mente, está ocupando siluetas, digamos, está ocupando sitios, espacios, no es de que sea ni bueno ni malo, pero son espacios que a lo mejor, si bien tal vez si no tuviéramos estas comunicaciones, tú no te enterarías jamás de que alguien pudiera llegar a opinar así de ti, ¿si me explico? O sea, yo lo sé, es el juego de las posibilidades, pero ese es a lo que voy, no estamos realmente intencionados, no estamos al 100% capacitados como para poder hacer esas diferencias, tener ese discernimiento automático, instintivo, que nos ha tomado a veces miles o millones de años desarrollar de forma instintivamente evolutiva, biológica, desde el punto de vista animal o natural, perdón, ¿qué nos tomaría para poder generar la fortaleza o las condiciones, más que la fortaleza o las condiciones o las herramientas, las capacidades psico-corporal, vamos a decir, psicosomáticas, para poder hacer frente a estos nuevos eventos, a estas nuevas circunstancias que nos presenta la tecnología que hoy por hoy desarrollamos? Y digo desarrollamos y yo no sé, se incluye, pero bueno, hablándonos como humanidad, ¿no? Entonces, a mí y para mí, querido espectador, el empezar a romper también circunstancias me llevó a esta reflexión interesante que me vino a través de la juventud. A veces sí es cierto que uno no, nunca te esperas a veces de dónde puede llegar una gran frase, un indicio, un algo que pueda romper algo de forma muy particular, o más bien la gota que a lo mejor rompe el vaso, derrama el vaso, perdón, rompe cristal, le hace el crack al espejo, qué sé yo. Y esa conversación resaltó algo, me hizo ver algo que en muchas ocasiones se nos pasa por alto en la vida y es realmente el futurear. Futurear se nos fue pasado tal vez de generación en generación, ya ni siquiera vamos a cuestionarnos el por qué, ya no tiene caso, ya pasó. Entonces, más bien habría que cuestionarnos hoy para qué nos sigue sirviendo, como para qué lo necesitamos, o cuándo nos es útil, o cuándo no. Yo te invito a que hagas esa reflexión acerca de tu futuriar, de tu mañana, ¿qué tiene el futuro que te pueda detener? Me imagino que ahí es algo interesante que puedas considerar. Por otro lado, hay muchas circunstancias también, que hay personalidades, hay, habemos muchos seres humanos de muchísimos tipos, como les he dicho últimamente a algunas personas, que me han prestado muy amablemente su atención en los últimos días. Somos más de 7 mil millones de seres humanos, imagínense la cantidad de opciones. Y tenemos miles de billones de pensamientos al día. Nosotros solamente reconocemos apenas el, creo que el 10, 4%, tal vez de todo ese pensamiento diario. Y aún así es una cifra monumental. Entonces, ¿qué tanto de lo que pienso realmente puede llegar a tener un valor real aquí y ahora? Yo solo te invito a que reflexiones acerca de eso. Yo soy Rodrigo Ríos, espero que te encuentres muy bien, donde sea que estés. Espero que puedas verte al espejo el día de hoy y te digas algo bueno o algo que te haga reír, algo que te alegre, bueno acerca de ti. Ojalá y espero que sepas que lo mereces, que mereces hacer eso. Que tengas un excelente, excelente momento. Hasta pronto.